Bueno, y continuamos en Asia Pacífico 2024, y ahora vamos a tener una entrevista muy especial con la embajadora Luzmila Zanabria Ishikawa, quien fue la tercera mujer en el servicio diplomático en asumir el rango de embajadora, se ha desempeñado en distintos cargos, ha sido embajadora en Paraguay, ha sido embajadora también en la República Popular China, y cumplió un rol absolutamente fundamental en el diseño y la implementación de la estrategia del Perú para poder ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. ¿Cómo está, embajadora? Bienvenida a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación y quiero felicitarles a ustedes por hacer estos programas que son tan importantes para que todo el público peruano conozca qué cosa es el Asia Pacífico, qué cosa es el APEC y qué significó para nosotros ser parte de este grupo tan importante de países, tanto económicamente como también en este momento por el peso político, aunque ese no es el objetivo del APEC que tienen estos países en el mundo. Embajadora, situémonos en el contexto histórico, estamos a inicios de los noventas, había terminado la Guerra Fría, estamos en el momento unipolar, el Perú estaba saliendo de una crisis económica, estaba en un periodo de reformas, ¿por qué era fundamental para la política exterior peruana el proyectarse hacia el Asia Pacífico en este contexto? El año 1990, como usted ha señalado, es un año interesante tanto para el Perú como para el escenario internacional. Habíamos salido de una crisis económica, habíamos iniciado unas reformas estructurales en la economía y se visualizó la importancia de la región Asia Pacífico, con quien no solo nos une este maravilloso océano que tenemos como escenario para este programa, sino también una serie de vínculos comerciales y económicos. El Perú empezó a visualizar su pertenencia hacia el Asia Pacífico y se empezaron a abrir una serie de embajadas en la región Asia Pacífico. Ya teníamos, por supuesto, relaciones diplomáticas con algunos países de la región, pero necesitábamos fortalecer nuestra presencia en toda esta región. Y así comenzamos a establecer mayores vínculos con los países de la región Asia Pacífico. Hay un dicho muy interesante, un proverbio chino, yo he estado de embajadora en la República Popular China durante cinco años, y es que no se puede otear el futuro si no se ve el pasado. Y es interesante por ello que recordemos hoy día a los 30 años que iniciamos este ejercicio para ingresar a la APEC, que 30 años más tarde estemos celebrando en el Perú la tercera cumbre de APEC. Y hay otro proverbio chino, embajadora, que dice que cuando se bebe agua hay que recordar aquí en Cabú el pozo. Y precisamente quisiera que hablemos sobre esa época en la que comenzó a acabarse el pozo. Si tomemos en el año 1994, ¿qué recuerdos tiene usted de esa misión que le asignan cuando usted, bueno, usted venía de ser embajador en Paraguay, era directora de Asuntos Consulares, si no me equivoco, en la Cancillería, y le asignan la labor de iniciar esta aproximación al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico? ¿Qué recuerda de esa misión? Bueno, primeramente hay que ubicarnos en el tiempo. Ya teníamos pertenencia al PEC, que era Pacific Economic Operation Council, que era un foro que también congregaba a los países del Asia Pacífico, la academia y el grupo empresarial. Pero era, si bien era gubernamental y con estas tres vertientes, no era fundamentalmente gubernamental. Y en el año 89, el primer ministro de Japón con el primer ministro de Australia, inician una serie de contactos para fortalecer la vinculación entre ellos en la región. Y así fueron reuniéndose a nivel ministerial hasta que en el año 93, el presidente de Estados Unidos reúne a los jefes de Estado de los países que hasta ese momento formaban parte de la PEC, que eran 12, que informalmente se habían reunido anualmente a nivel de ministros de Relaciones Exteriores en Black Island en Estados Unidos. En esa reunión se incorpora México en 93 y Papúa en Nueva Guinea. Con eso había un equilibrio entre América y Oceanía. Y en el 93 también se acepta la participación de Chile, quien ingresa como miembro pleno en 94 en la cumbre de Yacarta. En esas circunstancias, yo era la presidenta del PEC, además de los cargos que usted me acaba de señalar, y se me indica que debía viajar a Yacarta a establecer los contactos con los países miembros, o economías como se denomina. Cosa que hice de inmediato y cumplí la misión. La primera entrevista que efectué fue con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, un viejo amigo de mis años de Naciones Unidas, el canciller Ali Alakas, quien era el anfitrión de la reunión ministerial, y con quien tuve una larguísima y amigable conversación, que me sirvió muchísimo de insumos para mis conversaciones con los otros cancilleres. En esas circunstancias, tomé conciencia de que lo importante que ellos buscaban era, primero, países con una política de libre mercado, abierto a las inversiones, con intereses de establecer vínculos con la región hacia Pacífico y fortalecer el comercio y la inversión, el libre comercio. Y, por otro lado, que estos países tuvieran las reformas estructurales que nosotros habíamos venido realizando. Entonces, analizada esta situación, el Perú tenía las credenciales. Dicho esto, con estas credenciales, me reuní, como les señalé antes, con todos los ministros de Relaciones Exteriores. Había un problema, que no se había establecido formalmente las condiciones ni los caminos para ser miembro. Hasta ese momento, todo había sido muy informal, porque entonces no sabían qué condiciones, sabían las condiciones que tenían que tener los miembros y que todos las cumplían. Pero, ¿cómo aceptar un nuevo miembro? Y ahí, en Yakarta, después, en la cumbre de Bogor, que fue la cumbre de los líderes, se decide crear un grupo de expertos que diseñaran cuáles eran los caminos para ingresar. Estos expertos eran de Singapur, de Hong Kong, y hay que decir que en el año 91 ingresaron a la PEC China, Taiwán-China y Hong Kong, con lo cual ya formaron 18 miembros en Yakarta. Y segundo, querían que no se ampliara la membresía, porque lo que se buscaba era fortalecer la institucionalidad, que a pesar de ser una organización informal sin estructuras rígidas, debería tener un fortalecimiento institucional y un fortalecimiento de sus miembros. Entonces, acto seguido, decidimos que yo debía viajar a conversar con cada uno de estos miembros. Algunas coincidencias de la carrera nos han permitido que yo conociera a algunos de estos miembros en mi experiencia en Naciones Unidas. Así es que ese fue mi segundo periplo, conversar y saber cuáles eran los requisitos. Y si estábamos en el camino correcto. Entonces, luego de ello, hicimos un pedido formal a la PEC para que el Perú, aún sin ser miembro, formara parte oficialmente, no informalmente, sino oficialmente, de los grupos de trabajo de pesquería, que estamos frente al mar, y de turismo. Innegables riquezas peruanas. A lo cual fuimos aceptados después de un proceso, después de Yacarta. Entonces, lo que siguieron en los años posteriores fue ya volver a hacer esta misma gestión en la cumbre de Osaka, el 96. El 97, perdón, el 95, en Osaka. El 96 fue en Manila, y yo ya no podía participar en ese momento porque había sido nombrada embajadora en la República Popular China. Sin embargo, seguía manteniendo mis contactos con los senior officials de los países con quienes había trabajado. Embajadora, bueno, nos ha contado sobre la estrategia diplomática del Perú para poder ingresar a APEC. En esa época, había, bueno, una moratoria, de alguna manera. Había un temor a admitir a nuevos miembros porque en APEC, pues, todas las decisiones se aprueban por consenso, en principio no son vinculantes, y entonces eso genera temor porque al haber más miembros, el conseguir que se tomen decisiones por consenso es bastante más complicado. ¿Cómo se logró romper esa barrera de la moratoria y conseguir que el Perú finalmente ingrese? Y la moratoria se da en realidad después del ingreso del Perú y de Vietnam y Rusia. Fue que fuimos aceptados el año 97 en Vancouver y miembros plenos en 98. Estaba la moratoria pendiente desde el momento del 93. Era una de las, no establecida, pero sí era como un pensamiento de telón de fondo de que no debía ampliarse más porque siempre las organizaciones muy amplias con numerosísimos miembros pierden efectividad y por las mismas características de la PEC de ser un regionalismo abierto donde no hay obligaciones sino compromisos nacionales que luego pueden convertirse en compromisos colectivos. Pero todas estas condiciones hacían que no era conveniente ampliarse. Afortunadamente, por todas estas gestiones que se continuaron haciendo 94, 95, 96, ya el temor de la moratoria fue concretándose, pero a partir ya de la aceptación del Perú, que fue el año 97 en Vancouver y que fue realmente la gran noticia para nosotros de poder ingresar a este importantísimo grupo de economías. Embajadora, justamente quiero llevarla al año 1997. Usted estaba como embajadora del Perú ante la República Popular China y usted recibe la llamada del embajador Wang, que era alto funcionario de la Cancillería China ante el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. ¿Cómo recuerda esa llamada y qué le dijo el embajador Wang en ese momento? Está usted muy bien informado. Bueno, es parte del trabajo. Bueno, yo estaba en mi despacho y todavía no tenía noticias de Cancillería respecto a cómo habían marchado esta última etapa de nuestra aspiración cuando recibo la llamada del embajador Wang y me dice, queridísima amiga, a quien yo había conocido desde el año 94 en Yakarta, quiero darle una noticia. Acabamos de aprobar el ingreso de su país a la PEC. Quiero ser el primero en darle a usted la noticia. Bueno, comprenderás que llamé a mis colegas lo primero y luego inmediatamente comunico a Cancillería de esta llamada. Fue muy emocionante porque creo que para todos nosotros, cualquiera que sea nuestra actividad, ver que esta ha llegado a una conclusión feliz es algo sumamente grato y sumamente reconfortante saber que todos los esfuerzos encaminados han dado un resultado. Obviamente que esto fue un esfuerzo conjunto del gobierno del Perú a todos los niveles, pero sin una estrategia es difícil que estos esfuerzos pudieran dar un fruto concreto. Y embajadora, bueno, han pasado varios años desde el año 1997 cuando le dan esta grata noticia de que el Perú iba a ser parte del foro de cooperación hacia Pacífico y ahora quisiera que hablemos del presente, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva sobre estos más de 25 años de participación del Perú en el foro de cooperación económica hacia Pacífico? ¿Cuál ha sido su relevancia para la proyección de la política exterior del Perú de cara al Asia-Pacífico? Yo creo que es innegable, ¿no? Y es evidente para todos nosotros. En el Asia-Pacífico se congrega más del 50% del PBI, está más del 50% del comercio mundial. Nuestras exportaciones a los países del Asia-Pacífico en términos generales han crecido notablemente. Las inversiones de los países del Asia-Pacífico siguen creciendo en el Perú, ¿no? No tenemos que hacer mucho esfuerzo. Miremos el puerto próximo, inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Esa es una muestra evidente de que nuestra pertenencia a la PEC está dando concretos resultados. Porque esta pertenencia a la PEC también permite fortalecer las relaciones bilaterales indiscutiblemente. Esa reunión de líderes cada año permite a los líderes de las diferentes economías poder conversar libremente y sin necesidad de tener la presencia ni siquiera de sus cancilleres sobre todos los temas de economía y de la situación mundial. Tenga en cuenta que quiénes están en la PEC, ¿no? Entonces, es para nosotros, por supuesto, la pertenencia a la PEC, aparte de las condiciones, como llamemos cualitativas y cuantitativas, en lo que es comercio, inversiones, todas las otras áreas que poco a poco ha ido trabajando la PEC, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un poco lo que se está haciendo y me parece muy interesante que la PEC, sea la PEC y los ciudadanos en este APEC 24, porque eso es importante en el caso de nuestros países. En otras realidades está muy clara las razones y las ventajas y las cosas significativas. Aquí tendríamos que internalizar un poco más y por eso nos felicito por este programa. No, sin duda, embajador, es parte de la misión que tenemos tratar de acercar, de ser un puente entre nuestra orilla y la otra orilla del Pacífico. Y le agradecemos muchísimo porque su testimonio, su experiencia en el desarrollo de esta estrategia para poder ingresar al Foro de Cooperación Económica del Pacífico ha sido muy enriquecedora. Así que le agradecemos mucho por haber estado en Asia Pacífico 2024. Yo les agradezco a ustedes porque realmente recordar es un poco vivir, ¿no? Y con ustedes hoy día y contigo he vuelto a vivir esas emociones que sentía yo cada entrevista, el explicar lo valioso que era el Perú, lo que representaba el Perú, las condiciones que tenía para ser miembro del APEC. Y eso me lo ha recordado. Gracias. Bueno, recordábamos este proverbio chino que decía que cuando se ve veao hay que recordar a quién construyó el pozo y yo diría que, bueno, cuando crucemos el puente y lleguemos al otro frente del Asia Pacífico, recordemos quiénes comenzaron a construir el puente como la embajadora Zanabria. Así que muchas gracias, embajadora. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.